Gracias a Dios, es un resultado positivo. Nosotros veníamos acá con el partido planeado para sacar eso, un resultado positivo. Se dio, tal vez tuvimos para ganar el partido, pero bueno, es fútbol y es así, el rival, hay que darle mérito al rival también. Ahora la ventaja que llevamos es que vamos a nuestra casa, vamos a trabajar en la semana para tratar de lograr el objetivo, que es pasar a la final. Sí, más que todo, tratar de estar bien juntito, en bloque, ¿me entiendes? Porque es lo que tal vez fallamos, nos quedamos tirados al frente de partidos y igual eso nos afectó al final, porque de ahí partió pues que recibió solo el muchacho y tiene buena pegada, pues le pegó bien y aprovechó. Sí, claro, porque estamos en nuestra casa, es la cancha donde entrenamos diario y además vamos a tener a la afición que nos apoya. Entonces eso ya es un plus, ¿verdad?, para el partido, los muchachos están bien motivados, hicieron un buen trabajo, yo me voy satisfecho, pero sí tenemos que corregir algunos detalles, pero eso en la semana tenemos para corregirlo. Bueno, pues le doy gracias a Dios por un empate y por el gol y que para esta semana podamos mejorar en todo lo que hicimos mal hoy y darle gracias a Dios por el gol y el empate. Sí, por eso siempre lo entrena el profe y primero hay que desmarcarse, porque si no se desmarca uno nunca va a tener una posición cómoda para cabecear bien. Pues vamos a darlo todo porque en casa siempre tenemos que hacer que valga la localidad y seguir trabajando como siempre. Bueno, que salimos bien pues a presionar todo, presión alta pues desde el inicio. Y bueno, con un empate está bien pues para cerrar en casa después con un gol de visitante. Bueno, lo que pesó fue el viento pues que se desviaba el balón mucho. Sí, nos dio resultado pues, pero lo que hay que mejorar pues es presionar más, presionar más. Sí, hay que trabajar en la semana pues para el juego del sábado, trabajar definición y todas esas cosas para mejorar en el que tenemos con nuestra afición, ¿verdad? Bueno, yo creo que el clima a ellos también les va a afectar, ¿verdad? El mucho sol, la grama también que les va a quemar.